Empató Melgar en su visita a la ciudad de Huancayo Fue 1-1 el marcador Yo diría que fue un punto valioso Fue un punto valioso sobre todo por como se dio el partido Porque, a ver, primero y principal Melgar se presentó con un equipo suplente Completamente suplente Donde el único titular que jugó los 90 minutos Fue Cásseda ¿Y por qué digo que fue un punto valioso? Porque claro, me pueden saltar Y tirarme en la caja comentarios que es lo mejor Que para mí pueden hacer porque me encanta debatir de fútbol Pero seguimos sin ganar Seguimos empatando Seguimos dejándonos convertir goles Porque también es un tema Pero yo lo digo por el desarrollo del partido Volvemos al canal después de lo que fue Semana Santa Primero disculparme porque no subí el contenido Como por ejemplo la previa de este partido O el postpartido frente a Olimpia Un tema de viaje por un tema que ya estaba pactado previo Al inicio del trabajo en este canal Este canal lleva muy poco tiempo de vida Desde que lo trabajo de esta manera Con cámara, con edición, con videos casi diarios Pero bueno, ya Estamos de vuelta y con todo Porque ya la próxima semana nuevamente hay Copa Libertadores Porque ya el viernes jugamos de local contra Cenciano En el Clásico de Osur Lindo partido, hermoso Voy a estar ahí, por fin Porque ya me encuentro en Arequipa Voy a poder ir al estadio Pero nada, regresemos al tema Pero ¿por qué lo digo? Porque hay gente que se suscribe Y gente que si se suscribe es porque quiere contenido Quiere saber del equipo Quiere escuchar Quiere informarse también Entonces por ahí también parte una obligación mía Hacia las personas que se han suscrito En este canal En este nuevo y recién nacido canal Digo, retomando Punto valioso porque a ver El equipo suplente de Melgar Es una buena oportunidad para verlo Fue una buena oportunidad para verlo Para ver qué jugadores están a la altura Qué jugadores pueden ser pieza de recambio No solamente en Liga 1 Sino en Copa Libertadores Porque claro, no pueden jugar 11 jugadores La totalidad de los minutos sería una completa locura Ahora hay gente que probablemente no esté de acuerdo Con que hayan rotado Con que el Soso haya decidido No jugar con el equipo principal Porque vamos 3-4 partidos seguidos Porque Melgar venía sin ritmo Encontrar los 11 y darles ritmo Es una prioridad Era una prioridad para el equipo en este momento Y justo ahora rotas ¿No? Donde por fin el equipo empieza a tener continuidad Empiezan a tener minutos juntos Empieza a melgar Empieza a generar un poco más Empezamos a marcar goles por lo menos Y rotas Hay una particularidad Ojo En Argentina, por ejemplo Muchos equipos que están jugando doble competencia Decidieron rotar Por ejemplo Racing rotó Movió jugadores Pero claro, me parece que ellos tienen partido entre semana Y después tienen también Copa Libertadores Copa Sudamericana Y el fin de semana su liga ¿No? Y muchos de ellos decidieron rotar Y no sé Mariano Soso por ahí vio Porque claro Nosotros podemos decirlo desde acá ¿No? ¿Por qué rotas? ¿Por qué no le das continuidad? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿No? Y claro, ellos tienen un trabajo De como equipo Tienen un grupo especializado De trabajo Pues como lo es Un comando técnico Propiamente dicho En donde tienen que ver Más allá de El siguiente Solamente el siguiente partido ¿No? Se trabaja en base a un calendario Se trabaja en base a A cuidar también al equipo Para que lleguen bien todos Y apunta De buen rendimiento Hasta el final de la temporada Y por ahí ellos vieron algo Que justo este Este último fin de semana Era un buen Lugar Un buen momento Para rotar Para darle Descanso a los jugadores Y salir el viernes Descansados Y ya luego Para pensar En el siguiente partido Por copa Que me parece Que es Frente Atlético Nacional De visitante Y bueno Cosas a resaltar De los Primeros 45 minutos Que fueron Donde Melgar Se acercó Donde A ver Dejo un poco en duda También lo de Huancayo Que no es un mal equipo Que no me parece Uno de los malos equipos Todo lo contrario Me parece uno de los equipos Que más o menos Intenta jugar algo Que tiene buenos jugadores Y que La plaza No es para nada fácil Es un lugar Bien complicado Y Bueno Uno de los temas De los que siempre Se habla en redes sociales Y al que pobre le dan Porque yo la verdad Les soy sincero Leonardo Mifflin Lo poco que he visto Y el tiempo que estuvo acá Y jugó Y ahora también En esta temporada Ey La verdad deja mucho Que desear El pata ¿No? Uno se pregunta A veces Que le han visto A este tipo ¿No? A Mifflin Pero Esta vez jugó Como central Por izquierda Normalmente lo hace De lateral izquierdo Pero esta vez Lo pusieron como central El chico es zurdo Mifflin es zurdo Y ojo que no lo hizo tan mal No lo hizo No lo hizo mal Fue un partido Decente de Mifflin A ver Fue la gran estrella Y que Tuvo 70 mil cruces Y Y Y los 10 mano a mano Que tuvo los ganó Y que por arriba No le ganó nadie Pero Pero no Un partido correcto Un partido donde por fin Vimos Algunas de sus cualidades A ver Interesante partido de Mifflin Debut De los canteranos De Melgar Cervantes Y Y Barreda Mariano Barreda Cervantes Mediocampista Barreda es un Extremo Un extremo muy alto Buen Buen físico Y Y me parece que Es un chico Que tiene muchas ganas De demostrar Y es normal Es normal Y que a veces se pasa De rosca Pero Es completamente normal Y me parece que Melgar tiene un jugador También Para empezar a trabajarlo Para empezar a darle Un poco de minutos Un Un chico que también Yo le tengo mucha fe Tengo mucha fe Porque Creo que también Podría jugar más También por el medio Sobre todo por el físico Que tiene Porque ya los delanteros No hablo que sea un delantero No hay de centro Tipo Mañín Por ejemplo Tipo Pablo Que vamos a hablar Más adelante También También le voy a dedicar Una sección Solamente Exclusivamente A él Pero hablando de Barreda Creo que podría ser Esos delanteros Tipo Tipo Cuesta Cuesta es un jugador No tan alto Pero muy fuerte Físicamente Muy luchador Muy fastidioso Para los centrales Y creo que Mariano Podría también cumplir Ese rol De delantero Pero que juega Por todo el frente Del ataque Y lo de Cervantes Este es un A ver No llegan muchos Dentro de todo ¿No? El fútbol profesional Desde las canteras Y menos en un mismo club Normalmente van Van saliendo Van moviéndose Para encontrar la oportunidad ¿No? Y en este caso Cervantes Ha tenido la chance De hacer su debut profesional Con Melgar Y es un jugador Que también intenta Darle dinámica Es una posición Muy difícil En la que juega Porque no Estando en el medio Del campo Es un chico Que tiene que Tener muy buen control De balón No puedes fallar Dejas a tu equipo En salida Probablemente mal parado Tienes que tener Mucha visión de juego Sobre todo En cuanto a Saber correr La cancha Porque el mediocampista Tiene metros Para adelante Y metros para atrás Tiene que saber Moverse dentro Del campo de juego Tiene que tener Un muy buen Primer pase La entrega de valor Tiene que ser perfecta Y nada A ver Las grandes cualidades Que por ejemplo Tiene Orsan Creo que Es un buen ejemplo Para Cervantes Es un excelente ejemplo Ahora no sé Si al chico Le gustará Netamente jugar Como el ancla Como el 5 del equipo Como el volante central O también Hacer un trabajo Más similar Al del Chacarias Eso también estará por verse Porque conforme van avanzando Conforme van desarrollando Su carrera profesional También Pueden ir acomodándose Y nada Arriba por ejemplo Lo de Kenji Y lo de Darrigo Fue Un poco Yo espero un poco Más de ambos Yo espero muchísimo Más de ambos Pero En general El primer tiempo Más allá del gol En upside Que nos cobran Que nos siguen Los árbitros Se siguen equivocando Con nosotros De manera increíble Yo creo que fue un partido parejo Con situaciones Para ambos Y en el segundo tiempo La cosa cambia Porque Melgar Mete suplentes Y nada Ya desde lo que fue El partido también Con Olimpia Les dejo brevemente Lo que fue Un pequeño análisis Y yo creo que Somos una máquina De errar goles Porque fallamos Muchas situaciones No solamente Ya concretadas Sino que En cuanto al armado Y en una posible jugada De peligro No terminamos Por armarla No terminamos Por Ilvanar esa jugada Y crear Más Aún situaciones De gol Con posiciones Favorables Con mayoría De jugadores En algún tipo De contraataque Y con muchos espacios Y nada Ya en el segundo tiempo Creo que Melgar Mereció un poco más Pero el partido Se desvirtuó Totalmente El medio campo Casi que no había Jodores en el medio campo Eran 5 atacando 5 defendiendo Para cada uno Y Les juro por Dios Que mientras yo veía El partido Decía Uy no Nos meten gol Y decía No Como pudimos fallar Esta Luego nuevamente Decía De las que nos salvamos Y de la siguiente Dios mío santo Hasta cuando vamos a fallar más O sea Así fue Porque atacaban ellos Y atacábamos nosotros En el medio campo Nadie cortaba No había corte en el medio campo Los últimos 20 minutos Creo que se jugaron así Y para los entrenadores Debe ser un espanto Porque perder el orden De tu equipo No es algo que los entrenadores Nunca quieren ver Y bueno Como les dije ya A grandes rasgos Es un partido Muy cambiante Con nuevamente un gol Que nos cobran A ver Les voy a dejar la imagen Obviamente Pero Se puede observar Que la cámara Está en una buena posición Para definir Que el jugador de Huancayo Está adelantado A mí también me gustaría Que entrasen las líneas Porque al final Uno nunca sabe Pero da la sensación De que está adelantado Yo no les puedo afirmar Al 100% Porque no tengo El trabajo de las líneas Ni sé A ciencia exacta Si la cámara Está en un buen ángulo Pero por la imagen Podemos Deducir que es así Y bueno Conseguimos el empate Conseguimos el empate Pero gracias a un jugador Al que se le estaba pegando mucho Porque en el primer tiempo Pablo Mañín Tuvo dos jugadores Durante el partido Tuvo En el tiempo Que le tocó jugar Tuvo situaciones claras De gol Y falló Lamentablemente Para nosotros Falló en las jugadas De gol Pero llegó el penal Y Pudo convertir Y pudo Anotar su primer gol Con la camiseta De Melgar Pero veo mucha gente Matándolo Veía mucha gente En Twitter Sobre todo Es donde yo Veo más Y leo un poco más De comentarios Porque es un poco Más personal Es una parte Donde te puedes Explayar Pero también Hacer una buena síntesis Por el tema De los caracteres En Twitter Y veía que lo estaban Despedazando A Pablo Que se tenía que ir A medio año Que es un paquete Que para qué lo han traído Que esto y el otro Yo creo que gente Debería tenerle Un poco más de paciencia Y yo creo que no es así Yo creo que no es Que se debería ir A medio año Yo no creo Que deberían matarlo Por fallar Sobre todo En la situación En la que estamos Es verdad Yo puedo entenderlos A ustedes Pero no comparto Esa opinión No comparto La opinión De matar a Pablo En este momento ¿Por qué? Porque ya lo dije La otra vez Mañín es un jugador Diferente a Cuesta Y tener opciones Y variantes En un plantel Es importante Necesitábamos Gol el año pasado Y trajeron un jugador Que sabe Que ha demostrado Que sabe meter goles Y segundo Está de suplente Ha venido a una ciudad Completamente alejada De lo que era Su realidad Que es de Argentina A ver Él ha jugado en Argentina Viene a Perú A Arequipa No sé si ha traído A su familia No sé si está solo No sé cómo ha manejado El tema Y no viene a ser titular Viene a pelear Viene a pelear Algunos minutos Con Cuesta También Es más Básicamente Viene a ser el suplente De ¿No? Viene a ser el nueve Suplente de Melgar Entonces no es fácil Hay un tiempo De aclimatación Hay un tiempo De acomodarse Los nuevos compañeros Acomodarse La situación En la que vive El delantero El de Pablo En este caso ¿No? Y a ver Son tampoco las situaciones Que tiene un nueve Suplente Porque contemos las que tiene Nuestro nueve Que es Cuesta Donde Está bien He dicho que somos una máquina De fallar goles Pero Cuesta tampoco es Que mete nueve de diez Cuesta también falla No lo matamos Tampoco por eso Fin de semana Cada partido ¿No? No digo que no se los pueda criticar Pero tampoco llegar al punto De decir que se tiene que ir A mitad de año Pablo Tuvo la suerte De conseguir ese penal Melgar Y patearlo él Porque también Un amigo mío Melgar Hincha de Melgar Me decía Yo cuando un nueve Hay un penal Y justo un nueve Está con esta sequía goleadora Ni siquiera se lo daría Porque imagínate Si lo falla Lo termino por matar Hundir Y como lo recupero de ahí Y tampoco estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Con esa visión Que lo patee Y se saque ¿No? Toda la sal de encima Y empiece la racha La buena racha goleadora Que creemos que puede tener Pablo Y Pateó fuerte al arco O sea Genial Fuerte al arco Y le rompió el arco Y ya está ¿No? Con arquero y todo para adentro Como se debe patear un penal Sobre todo en su situación Entonces gente Para mí creo que deberían Tenerle un poco más de paciencia Entendamos también El contexto del jugador Entendamos que es el nueve suplente Entendamos que las chances No van a ser las mismas A ser por ejemplo titular Como si pasa con cuesta ¿No? Y ya para finalizar Yo creo que fue un punto valioso Fue un punto valioso Porque lo pudimos Como lo pudimos perder Lo pudimos ganar Plaza complicada Jugamos contra los titulares De ellos Nuestros primeros 45 Y parte del segundo Fueron sin nuestros titulares Sin el equipo Que viene tomando minutos Y que creo Y que creo que Vemos mejoras ¿No? Ya el equipo genera Ya el equipo mete goles Ya el equipo está agarrando Un poco más de confianza Y minutos Me parece que Soso Se está entendiendo Un poco más la idea de Soso Que es presionar siempre La salida del equipo contrario Del equipo rival No dejar de correr Todo el partido Generar intensidad Llegar tocando Movernos rápido Que la pelota también Se mueva rápido Y de a poco Se está viendo trabajo De a poco Se está viendo trabajo Se está viendo mejoras Y no creo que peleemos El descenso Eso uno lo decía Porque la situación Parecía grave O sea Había que decir algo fuerte Para que por favor Ya despierten los jugadores Pero Melgar no va a pelear El descenso Melgar tiene un equipo Muy competitivo Melgar tiene una de las mejores Plantillas del fútbol peruano Melgar está bien Estamos muy lejos De la apertura Pero estamos peleando Justo Libertadores Estamos para mejores cosas Y de a poco Se está viendo el trabajo Así que nada Punto valioso Nos vemos el viernes Contra Cusco Equipo Que para mí no juega bien Para mí Cusco no juega bien Lo vi dos veces Contra la U Y no jugó para nada bien Quedó grandísimo Ambos partidos Y que creo que nosotros Somos ampliamente superiores Sobre todo Y más aún de local Y donde creo que vamos a romper La racha De por fin De no ganar yo creo que el viernes vamos a ganar y no ganas, anulo ni niñas tonterías, eso no existe para el que está escuchando y ha llegado hasta el punto del video no existe, si tú crees si tienes confianza de que el equipo va a ganar creo que podemos decirlo porque Mergares es superior a Cusco, es superior así que nada gente, nos vemos en la próxima suscríbanse dejen sus comentarios abajo si creen que nos va a ir mal contra Cienciano por ejemplo si no les gustó la rotación del equipo si creen que el equipo debió jugar con los suplentes, si creen que Pablo Mañín hay que tenerle más paciencia o ya de momento han fallado con su pase con traerlo al equipo, todo abajo en la caja de comentarios y un like ayudaría un montón y suscribirse es gratis nos vemos en la siguiente, gracias